En episodios anteriores Me emparejó con un botsito Ya, 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 no empiecen ¿Qué p*** de droga? Que mírate, mírate, eres un bug, nada más, no sirves para nada Ya que eres tan tiktoker presumida y tan creída, vamos a jugar un pvp Vamos todos, vamos, vamos No necesito que nadie me mejore las armas porque ya las tengo todas mejoradas Esto tiene que ser grabado y épico ¿Qué? ¿Cómo que grabado? El peluca sabe ¡Hola, qué tal, parceros! ¡Esto es su novio! Por lo que nada, chicos, la continuación de la chica tiktoker de las tiktokers millonarias Presumidas, chacalitas y, hey, sanas, hermosas Y que me tratan demasiado mal Cracks, en la continuación Y pues, chicos, vamos a ver qué fue lo que sucedió Cómo se dieron cuenta de que yo era youtuber, de que había subido un video Y de a las personas que trajeron porque trajo Trajo a alguien que, ay no, chicos, ni quería conocer Pero así que miren esto en el video hasta el final Comparte con tu like y recuerda que voy a estar regalando esto Mira, 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 mira Ojito, porque a los que más compartan este video Ojo, ojo con esto Y, no sé, etiqueta a un amigo Comparte, deja tu like, suscríbete Les voy a estar mandando la M114 Ahora se flama a dragón verde al máximo Al correo ¡Qué genial! Así que comenta muchas veces Comparte este video Y sin más cracks Vamos con el video ¡Papá! ¡Ay, ay, ay! Ya estamos preparadas para conquistar a unos chacalitos ¡Locas, locas! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Chicos, vamos a conseguir diamantes vestidos de Chiqui Baby ¡Ja, ja, ja! Porque siempre que grabo me piensan la mitad ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Ay, baby, baby! ¿Quién será este? ¡La neta no sé ni me importa! ¡Oh, mira! Salió esto A ver, a ver, ¿esto qué es? ¡Ay, cambio de nombre! Lo necesito en mi vida Vamos a comprárselo A ver, a ver, ¡comprar! ¿Comprar ahora? Por supuesto que sí No, muy poquito ese descuento ¡Oh! ¡Oh, pero no es! No, deja ¿Quién será esta persona? Ey, ¿tú crees que estuvo bien quemarme así de esa manera? A ver, a ver, ¿qué pasó? Por culpa tuya muchos de mis seguidores en TikTok me han dejado de seguir ¿Qué te pasa? Ahora piensan que soy tóxica Estamos de acuerdo que fue su culpa, ¿verdad? Soy la novia No soy él ¿Tú crees que soy estúpida? Yo sé que eres tú No, no, no soy yo ¡Lo siento! ¡Intenté mantenerme serio! ¿De qué estás hablando? ¿Cuál video? ¿Cómo que cuál video? El que subiste en YouTube ¿Qué? No, yo no he subido nada ¡Ah! ¡Esa loca! ¡Mujer de mente! ¿Crees que yo soy idiota? Yo mismo vi que ahí estaba mi nombre ¡Esa era yo! ¡Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ya vimos que subiste tu video de mierda ¿Cuál video? ¿De qué me estás hablando de video? ¿De qué video estás hablando? No te hagas el loco Ya subimos Ya vimos Ay, que loco Pero yo no sé ¿Ella qué habla? Si ella es tóxica Pues no es mi culpa Que la gente se entere Pero ella no es tóxica, loco Borra ese video, loco Ya borra ese video Yo no voy a borrar nada ¿De qué estás hablando? ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Pero qué le pasa a los millennials? O sea, ustedes Ustedes ni siquiera ¿Ustedes quiénes son? No son todavía, loco Borra ese video Pero ustedes ¿Qué son de ellos? Yo que no entiendo ¡Que alguien me explique! Pero coye Si ella no es novio Otro, loco Borra ese video ¿Cómo? ¿Qué no es novio? O sea, ¿ustedes dos Son novios de ella o qué? Charles, el mundo No es el mismo de antes No dime a nuestra novia No te pases de verga Ya borra eso Ya lo denunciamos Vea, pues ¿Usted por qué está denunciando Mis cosas? ¿Qué le pasa, viejo? ¿Qué le pasa? ¿Usted es usted calvo? ¿O qué le pasa? Que no tienes que andar Subiendo esas cosas Yo no voy a borrar nada Ni nada ¿Qué me importa, viejo? Yo solamente Estaba grabando Y ella me salió de la nada Siendo tóxica Y la mostré ¿Y qué le vamos a hacer? No te dejas de hacer el ridículo Porque solo vas a hacer Borra ese p***o video No voy a borrar nada ¿De qué hablas, perro? Oblígame, perro Vamos a denunciar Todo este p***o video No sea lo que quieras Entonces Me vale mondada La verdad No sé ni para qué me invitas Si es para esta estupidez De verdad Qué pereza ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Por qué? ¿Pero qué asco? ¿Por qué? Si esta niña fue tóxica Y me insultó ¿Acaso eso es mi culpa ¿Por qué, perro? Ya me tienes harto Al verga No te insultó Tú eres que Ay, cómo no me insultó Si me decía Manco de mierda Lejí cosas Me trató horrible Por no tener Hasta texturero Me llamó Eso es verdad O sea, o no es así Y si lo eres, loco Tú eres texturero, man Ya basta De estupideces Pues solamente Te estaba diciendo Tus verdades Qué verdades Aparte de eso Te pusiste a decir Que eres una tiktoker famosa Y todo eso ¿Eso es mi culpa? P***o texturero de mierda Ya borra ese p***o No puedo borrar nada, viejo ¿Qué le vamos a hacer entonces? Píntelas que te las coloreo No tengo miedo de nadie Papi, como sea Como sea Que quieras, le quiero Te voy a madrear, eh Por tu culpa Mis seguidores me han dejado de seguir Y además me mandan Dos videos por Facebook Por WhatsApp Por todas partes Me andan quemando Pero Ay, ahora es mi culpa, pues ¿Y yo qué culpa tengo? Es mi culpa, pues Que la gente sea tóxica Y vea lo verdaderamente que eres O sea, eso ya es Yo te soy el culpable aquí El número uno de los culpables Sí, loco Que andas subiendo esas mierdas ¿Qué mierda? Yo qué es lo que subo Whatafuck, perro O sea, ¿qué te pasa, viejo? Ya me tienes hasta la madre Un video se ha editado No es para creer Que esto se ha editado Eso no estaba editado a mi favor Tal cual como ella me gritó Me insultó Así fue, viejo Bro, pero si te dijo la verdad, loco Eres un p***o Ay, este p***o Ay, pana ¿Por qué es tan rata? ¿Cuál de verdad es que estaba hablando? ¿Cuál es textura? Es perro ¿Tienes pruebas? Solo mi palabra Ya, bro Vamos a arreglar esto mejor Arreglalo como quieras Para estallarte cuando quieras No me importa, la verdad No me importa Bueno, vamos a arreglar Esto con un ppp, bro Y ya ¿Qué dices? ¿Y ppp para qué? O sea, ¿para qué quieres ppp? No mames, loco Si te ganamos Borras ese p***o video Y ya, loco ¿Con qué quieres que borre el video? Eso es lo que más te caga el palo, ¿no? ¿Quieres que borre el video Para que tu morrita esté tranquila? Pero no, perro No Para que ya no andes de mierda Ya subiendo cosas que no tengo ¿Sabes qué? Ahora Bueno, está bien Yo juego el ppp Pero si gano Ahora voy a subir este video Para que la gente los vea Y ustedes también Como son mierdas con ella Si yo me voy Te llevo al infierno conmigo ¿Qué mierda con ella? Tú eres el mierda, loco Vamos a arreglar este p***o Unas personas que no valen la pena Aquí viniendo en lo insultar a uno Que es que porque Que subía el video Ya siempre vas a perder O sea, yo puedo subir los videos Que yo quiera, pa Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Cuando quieras Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Uno pa' uno o qué? Los dos contra ti ¡Ah! ¿Pero dos? ¡Qué enferma está! Y ahí tu p***o Dice que eres pro Vamos a ver si es verdad A ver si soportas No dices que eres Veres pro ahí jugándolo Vamos a ver si es verdad Ah, no, no, dale, dale No hay problema Los dos contra mí Vamos a ver qué es lo que tienen Pues de nivel Ya quiero que empiecen ¡Ya quiero que empiecen! Cuando quieras A ver si sí traen un buen nivel O qué p***o Porque yo veo que Muy suavitele Ajá, el suavitele eres tú Mierda Vamos a ver si es verdad 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 Ahí tu novia ahora sí va a sentir el rigor Porque la voy a subir dos veces Para que veas P***o gente piojosa Ah, p***o pendido de mierda Cuando quieras, verga Ahora sí vas a sentir el rigor ¿Oíste, Abel? Por ponerte con estas mamadas No seas p***o Te pones con esto Y que no, que no Que el vídeo Si dije la verdad ¿Para qué le pones las quejas a tu novio? Acá si eres una niña pequeña o qué Es que nosotros estamos para defenderla, weón Así que no te metas Si nosotros queremos defenderla Es porque somos los novios Nosotros tenemos que andar defendiéndola Ella es la más famosa de la región No me importa si es la más famosa de la región Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que tienen ustedes Y cómo la van a defenderse, weón Ya, cuando quieras Solarme se la sale Se viene la pesada, papi Bueno, vamos a apostar Bórrame ese video de volada, papi Vamos a ver si de volada voy a estar borrando algo Pa, se viene el PP más insano de la región, mi viejo Bueno, chicos Se renca el PvP Peluquita, ponte firme Ponte insano No, a la madre Ey, chicos ¿Qué pasó? No, estos manes me la están pisando toda, loco No, estos manes están jugando re rata, bro Son re ratas, chicos No, chicos, cómo voy a ganar así Si son unas ratotas Ve, no se viene uno por uno No tiran de a un tiro Me presionan el arma en el pecho, loco Imposible que gane así, chicos Loco, ¡es muy difícil de ganarles! Por favor, dejen ahora mismo Todo su like para poder ganar Chicos, si ustedes no dejan el like Yo no voy a poder ganar este pvp Por favor, solo les pido la colaboración De que dejen su like Para yo poder ganar este pvp ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sacamos una ronda, cracks! Así es como tiene que ser Venga, peluquita, si se puede, si se puede Hashtag si se puede, muchachos Todos, todos, todos pongan hashtag si se puede ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Otra ronda, que tal! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por la remontada épica, peluquita! ¡Vamos por la remontada épica! ¡Ay, si se puede, chicos! ¡Si se puede remontada épica! ¡Vamos, vamos, loco! ¡No quiero tener que borrar mi video! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, loco! ¡Voy a perder! ¡No, vamos! ¡Lista, la gano! ¡No, no! ¡No! ¡No, perdí! ¡Ah, lo siento, chicos! ¡Perdí! ¡Lo siento! ¡No, por favor! ¡Dios, no! ¡Ah, p*** de mierda, texturero! ¿Qué pasó? ¡No, pues que los dos contra mí, ahí! ¡Ah, ya va llorando, pinche perro! ¡Ya eliminaste ese puto video, verga! ¡Ya te ganamos! ¡Ya cumple tu palabra, mi hijo! ¡No, pero qué es esa mierda que viene a llorar, loco! ¡Ya eliminas esa mierda de video, loco! ¡Ya está con granada! ¡Ve eliminando el video de una vez! ¡No, pero yo no sabía que era Pepe haciendo trampa! ¿Qué? ¡Eres una mierda que no le ganas a nadie! ¡Eres una mierda, loco! ¡Ya eliminas ese video, perro! ¡Ah, mierda, ya viste! ¡Ya viste! ¡No aguantas nada! ¡Nosotros somos los mejores, verga! ¡No, pues que eran dos contra uno y presionándola ahí! ¿Cómo? ¡Uno por delante, otro por atrás! ¡Deja de llorar, perro! ¡Deja de llorar! ¡Es una mierda, loco! ¡Era muy difícil para mí! ¡Era muy difícil para mí! ¡Ya no deberías de jugar, prima, bien, loco! ¡Ah, ya, pinche botes, dura! ¡Cuando quieran uno para uno para ver si sí están cantando con uno! ¡Deja! ¡No pudiste, loco! ¡Eres una mierda! ¡No puede, ya me acuerdo! ¡Y si deberías de jugar, prima, loco! ¡Esta broma ha ido demasiado! ¿No pudiste con dos? Ahora vas a pensar que podrás con uno. Pues, claro, obviamente es la lógica. Si uno no puede con dos, pues con uno sí. ¡Deja de llorar, perro! ¡Ya cumple! ¡Guerra ese p*** de video! ¡Eh, yo no quiero borrar! ¿Qué p***? La palabra que te dijiste, loco, ya voy a borrar. No pasa más, ¿eh? ¡Borra ese p*** de video, loco! ¡Quiero la revancha! ¡Qué huevo! No pudiste, loco, andas llorando. ¡Ay, perro! No, no, no. Voy a llamar a un amigo para que juguemos un 2 vs 2 a ver si sí son tan buenos que lo dices. ¡A ver, todos los despistamos, loco! ¡Ya vimos que eres una mierda, papá! Bueno, si tú dices eso, vamos a jugar 2 vs 2 a ver qué es lo que tienes. Está empezando el caos. ¡Cuando quieras, perro! Esta mierda de los dos lo vamos a hacer mierda también. ¡Eso ya lo veremos! ¡Cierto, eres malo, loco! ¡Ya! ¡Ni deberías de jugar, perro! Pero es que estás haciendo trampa, basura. ¡Alquí andas de llorón, perro! ¡No, mames! ¿Cómo puede ser tan rato y ganar así y sentir orgulloso, perro? ¡Mames, ya, elimínese, pues esperamos que cumplan, madre! ¡Muy rata, loco! Todo por eliminar el día está con granada, no puedo creerlo. ¡Compi, deja de llorar! ¡No, no, no! ¡Vamos a jugar el 2 vs 2! Yo voy a traer a un compa que sí es la mera verga. A ver si sí tienes cómo ganarnos a los dos. La mera verga, loco. Si juega como tú, no, madre. Bueno, vamos a jugar 2 vs 2. ¿Estás preparado o no? Está ahí preparado cuando tú quieras. Ahora sí que se venga lo chido, perro. Y bueno, chicos, en sus manos está que suba la otra parte. Con Krek, con Harrix, con Eli 2, con Greco. No sé qué youtuber quieren. Así que pongan en los comentarios qué youtuber quieren que traiga para poder darme la revancha con estos mancos. Y no tener que eliminar mi video, por favor, Krek. Comenten a su youtuber favorito. Escríbanmelo aquí abajo en los comentarios qué youtuber quieren que traiga para poder ganar este épico PvP. Y recuerda, aquí abajo en la descripción te dejo una página donde puedes conseguir diamantes. Puedes conseguir armas evolutivas al máximo. Es un truco que yo utilizo para conseguir todos mis diamantes. Abajo en la descripción. Así que pícale al primer link porque de verdad está muy buena la página y puedes conseguir muchas cosas gratis. Aquí abajo en la descripción.